Síguelo Así decía un bailador en su momento de dulzor Ponía a todos en tensión y hacía gestos de varón Que repetía siempre así, que no se me engana de aquí Déjeme solo, eh, síguelo Ay, que se sepa, que soy cancha, pero síguelo Ay, que se sepa, que soy cancha Yo nunca he visto un bailador que baile tanto con sabor Si te la encuentras es mejor que lo dejes solo en el salón Porque resiste y dice así, que no se me engana de aquí Déjeme solo, pero síguelo Ay, que se sepa, que soy cancha, pero síguelo Ay, que se sepa, que soy cancha Y donde quiera que esté está, el baile se pone a gozar Con su pareja sin parar, baila que baila sin cesar Que resistiendo dice así, que no se me engana de aquí Déjeme solo, eh, síguelo Ay, que se sepa, que soy, que soy buen bailador Pero síguelo, ay, que se sepa, que bailo dulce y sabroso Que cuando, 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 cuando me pongo a bailar Pero síguelo, ay, que se sepa, que la gente se pone a gozar Pero síguelo, ay, que se sepa, que baila, baila y goza como yo Que se sepa, que soy un bailador Que traigo la salsa, la salsa es buena pa' gozar Que se sepa, oye a todos los rumberos Que traigo la salsa, los pongo, pongo a vacilar Que se sepa, oye que lo que yo traigo Que traigo la salsa, es bueno, bueno para ti Que se sepa, baila, baila nena linda Que traigo la salsa, pero que goza los tis tis Que se sepa, que...